Maluma rompe el silencio sobre tu preferencia sexual. Mucho se ha especulado durante los últimos años sobre las preferencias sexuales del reggaetonero Maluma. Sin embargo, ha sido el mismo quien ha hablado sobre los rumores, respondiendo si es de allá o si es de acá. Fue durante un en vivo de Instagram cuando un usuario le preguntó, ¿por qué eres gay? Ante esta interrogante, el intérprete de Felices de los Cuadros decidió contestar y aclarar de una vez por todas esta cuestión que le ha perseguido durante años. Bueno, han sido varias las ocasiones en las que los propios fans han cuestionado la sexualidad del colombiano de 25 años por su manera de vestir o sentarse. Que él se sienta como sin fuerza. Sí, que ha sido definida por algunos poco masculinas. Esta no es la primera vez que Maluma habla acerca de los rumores de sexualidad. Y en el pasado, el cantante se ha desmentido que sea homosexual en varias ocasiones. Que él no es de ahí. Que él no siente ni padece. Que él no es de ahí, señores, muchachos bonitos, Dios los bendiga. Vamos a ser sinceros. Y espero lo bueno. Vamos a ser sinceros. Los hombres somos los que inventamos esa vaina. Mira, Villalona, quiste esa foto. Los hombres somos los que lo inventamos eso. Cuando las mujeres se ponen locas con esos muchachos así, una vez fue con Luis Miguel. Que sea la última vez que pongan esa foto aquí. La mala pegaron una sola vez fue con Ricky Martin. Villalona, eso le hace daño al personal de aquí. Oye, la única persona que se ha pegado, de verdad, que ha pegado, que ha rumorado y llegó. Ricky Martin. No, porque Ricky Martin. Es el único. Pero mira, a Luis Miguel le anda en el dosado que es gay. A Chayanne le dio una vela dosada que era gay. Ricky Martin. No, yo no lo siento todavía. A Chayanne no hemos tenido la oportunidad de que para ese. No, el tipo muy... Ricky Martin desde chiquito, ese era un sábado de aquí, de la cintura. ¿No entiendes? Porque yo antes bailaba folclor y me hacían de gozo. A que a Luis Miguel no tanto, porque Luis Miguel era tan mujeriego, que no había forma. El tipo lo veían con una hoy. Y las hermanas para aquí, y ya lo veían con otra. Y ya no había forma. Pero Maluma... A Romeo, también le han dicho que el tipo es gay. Justin Bieber, también que han dicho que el tipo es gay. O sea, le han endulzado a todos los artistas. No, pero esa foto. Nosotros los hombres. Esa foto, no se puede poner aquí. ¿Cuál foto? La foto que puedes saber. Pues, ¿por qué no? Pero ahí está Maluma. Las mujeres no son locas. ¿Cómo no? No, locas no, que se mean. Pero es mi lesión, hombre. Acuérdate que no es de ahí. Voy a buscarle una foto a Néstor. Vamos a ver. Villalón, voy a buscarle una foto ahí de Maluma y Néstor. Compárala ahí de que Néstor y Maluma. Ponla, ponla. Te la voy a mandar ahora para que la ponga, ¿viste? Es verdad. Los hombres le hemos creado, le hemos creado, nos hemos creado en la cabeza de que fulano es bonito, es gay. Es verdad. Nosotros, porque nosotros no estamos bonitos. Cuando llegamos a ese nivel, comenzamos a decir que las mujeres, cuando las mujeres dicen, ¡ay, Dios mío, qué bueno! Entonces, nosotros le vemos, sí, pero es maricón. Sí, pero es... Ese es el argumento. Dios, oye, me dicen cuenta de eso, que todos los artistas que son bonitillos, siempre lo endorsan de gay. Prince Roy, de gay. Romeo ya no aguantó y tuvo que hablar en una canción. Se tiró. Romeo ya no aguantó y tuvo que hablar en una canción. No, no, se tiró. Dígame. Otro, otro que... Dariyaki no tanto, güey. Dariyaki, güey, porque es Miredi, porque qué... Dariyaki siempre está con Miredi. Pero todo el que es bonitillo, siempre lo endorsan con que es gay. Siempre. Pero nadie le echa... Es que son videos también vendándome. Y esa cámara... Ahora, mira, ¿por qué nadie le endorsa de gay a Anthony Santos? O a Michean Eibuernon. A los feos y nadie lo pone. Nadie a los feos lo dice. La comparación de la foto. Para ver cuáles los comentarios. Sí, por favor, lo que pongan ahí. Néstor, Néstor y... Y Maluma. Y Maluma y yo. Lo que pasa es que una vez, no sé si ha pasado, y es verdad, se han coincidido. Ey, ahí está. Ey, ey, ey. Cuál está. Ey, ey, gracias. Comentario en Facebook. Gracias, Michean. Cuál está más bueno. Cuál está más bueno. Maluma o Néstor Floor. Así mismo. Yo le mandé esa. La llamada. Hello, buena. La llamada. Hello. Está llamando. Lo que hay es que... 809-725-0505-0505. ¿Quién está más bueno? Maluma o yo. O Néstor Floor. Deja tú de Maluma. Maluma, baby. Mira a ver, Luis, cómo te ríes. Mira a ver, Luis, cómo te ríes. ¿Eh? No, tienen que ser sinceros, la gente. Maluma, baby. Oye. Maluma. Ey, ey, ey. Ey, llamar. Hello, buenas. Hello. Hello, buenas. ¿Cuál está más bueno, Néstor Floor o Maluma? Néstor Floor. ¡Eh! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! Cuidado, Néstor. Uy, ey, ¿qué pasa? Ya saben, ¿ok? Atención. Oye, pues bien. ¿Por qué le digo a Michele Buenón? Anthony Santos. ¿A que nadie le dice, Dick? Esos son gays. ¿Quién ha dudado de la sensualidad de Chicho? En esta vida, ¿quién ha dudado de la sensualidad de Chicho? ¡A lo buenas! Hello. Pon la foto ahí para que vean. ¡A lo buenas! Hello. Tienen que dejar de llamar si no hay minutos. Señores, las recargas están a 30 pesos y a 50. Vamos a venir un día a regalar las recargas. Nadie ha dudado de la sensualidad de Bulín. Nadie. Nadie. Bulín ha bailado a un hombre. Y de El Lápiz. De Pablo Pidia han dudado de hacer todo. Ay, 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 qué trago mamá. De Príncipe Baru. Le han dudado. ¡A lo buenas! Hay que decirlo, Neto Flo se ve bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ey, un oso me está llamando! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Te está ayudando, Millalona. Millalona, gracias. Fernando. Fernando. Mira, mira, qué abusador. Dile que yo le mandé una. Este mando es una, Dike. Que ahí, que se ve sensual, ahí. ¡Ay, ey! Las bolcoteando están a vueltas. Están aquí. ¡Ay, atención! Los Neto Flow Baby. Están los Maluma Baby. Los Maluma Baby. Y los Flow Baby. Los Flow Baby. Los Flow Baby. Yo voy a poner así el título. El Team Flow Baby. ¡Ey, lo buenas! 8, 0, 9, 7, 25, 0, 5, 0, 5. Pues si, nadie duda de esa gente. ¡A lo buenas! ¡Ey, lo buenas! Dígame, ¿quién está más bueno? ¿Nesto o Maluma? Neto, lo que tienes que averiguar porque nada más están llamando a los hombres. Que se averiguen. ¡Ay, ay, ey, 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 ey! Pero él llamó, él llamó. Nada, nada, es hombre. Pero él llamó. Llamó a Celoso. Ese es Celoso que llamó. Celoso ya. ¡A lo buenas! ¡Elo, hello! Dígame, ¿quién está más bueno? ¿Maluma o Neto? Oye, te estoy llamando de Javentown, de Silvania, y soy dominicano. Maluma, déjese el pájaro que haya pintado. De dominicano a dominicano. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, bien, 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 bien! ¿Cuántas horas tienes que ponerme? ¿Cuántas llamadas van? Cuatro. Van cuatro. Van cuatro. Dejáles, damos. ¡Ey, Neto cuatro y Maluma... De Pesibania, Nato, te toques. Neto cuatro y Maluma cero, eh, aquí en N.D. Sí. ¡Ande, ande! Dios mío. ¡Se llore! No, no, porque... ¿Tú sabes, güey, eso es lo que me ha cagado ahí? ¡De Pesibania! ¡De Pesibania! ¡Un aplauso! ¡Pesibania! ¡Estaremos por allá pronto si yo me llame Pesibania!